Fabián, mi pequeño angelito Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo quiero darte ahora mi canción Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús 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 Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Fabián, mi pequeño angelito En la cruz diste tu vida Entregaste todo ahí Vida eterna regalaste al morir Con tu sangre derramada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Gracias, gracias Gracias, gracias Señor 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 Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Eres tan bueno Señor Porque me diste la vida Y todos los días me das salud A mi y a mi familia Y no tengo como agradecerte Solamente quiero decirte con esta canción Gracias, muchas gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor 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 Gracias, gracias Señor